Si usted es docente y le interesan algunas de las carreras que brinda el Instituto Superior Humanístico hasta el 31 de mayo, tiene tiempo para inscribirse. Así es Roxana, ahora estamos, ya que iniciamos el ciclo lectivo muy gratamente con una asistencia de alumnos importante, estamos planificando con nuestro equipo de trabajo una nueva oferta educativa. ¿Cuáles son los destinatarios? Los destinatarios son todos los docentes que quieran participar de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, en un ciclo corto en las carreras de estimulación temprana y psicopedagogía y van a tener la posibilidad de hacer con asistencia semipresencial a distancia que va a favorecer también a que puedan trabajar y estudiar. ¿Esto es exclusivo para docentes? Exclusiva la propuesta para los docentes, estamos trabajando en tres trayectos, o sea, en tres años cada carrera y bueno, esperamos que la participación de ellos sea productiva, ¿verdad? Porque es muy necesaria la participación de la capacitación, sobre todo en psicopedagogía y en estimulación temprana en las instituciones educativas. ¿Cuál es la validez del título, Juan Pablo? Me refiero a quienes lo hacen de manera regular. El título tiene una validez nacional, por supuesto que pasa por un cernidor provincial, pero automáticamente tiene normas nacionales, o sea que el profesional egresado a nuestra casa de estudios puede trabajar en cualquier punto del país. ¿Es el mismo título quien arranque, haga la carrera en los cuatro años o estos docentes que se inscriban ahora? Exclusivamente para los docentes que ya tienen una capacitación, una formación ya de sus años y de sus estudios realizados, por eso esta propuesta para que vengan y se acoplen al grupo que estamos formando. ¿Hasta cuándo está abierta la inscripción? Todo el mes de mayo está abierta la inscripción, lo puede hacer vía telefónica a las consultas o bien en la página de nuestro sitio de internet también. Gracias por ver el video.